Addy muy falsa con Janice ¿La bala solo cuando le conviene? ¿Próximos eliminados serían Addy y Miguel Arce? ¿Rodel destruyó al equipo tierra? ¿Sí o no? Todo este más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos en esta mañanita de jueves Jueves nuevamente sin reto 4 elementos Tristemente no vamos a tener otra vez reto 4 elementos Pero bueno, platiquemos los temas que son más interesantes Ahí en redes sociales de lo que más se está mencionando Ahí en redes sociales, lo más viral Recuerda que el día viernes es cuando retoman ya los capítulos El día viernes vamos a ver el capítulo con bastante polémica Viendo el tema de la bala que expone la relación íntima de Fer de la morra con Lauro Posiblemente infidelidad Y veremos ahí en redes que como Lauro ya pidió perdón Ahí diciéndole a Rosa Pues que perdón por ser tan directo, ¿no? Además de que veremos la continuación de la competencia en la pista de tierra De naranja sobre morado Estarían ganando los naranjas Pero de lo que se está hablando en redes sociales últimamente Es por ejemplo Uno de los temas que se habla Es de cuando Adi se vio muy mal Abrazando a Janice Cuando había ganado O sea, simplemente se vio muy falsa Es de lo que más se habla en redes sociales Que se vio bastante falsa con Janice Cuando ganó y la abrazó Siendo que ella la amado Es uno de los temas que se habla Si se ve o no se ve Tú dime en los comentarios Si se ve falsa No se ve falsa Dímelo por favor Otro de los temas también de la bala Es el tema de Rosa y la bala, ¿no? Que solo cuando le conviene a la bala Si cumple su palabra Por ejemplo Con Miguel Espinosa Si llegó a cumplirlo Con Rosa No llegó a cumplir lo que había prometido Entonces Ahorita se está platicando mucho en redes sociales Que la bala se vio bastante mal Y otro de los temas es también de las próximas eliminaciones De las próximas eliminaciones Ya te había dicho Que según esto Las teorías mencionaban Que sería Adi Y sería Miguel Arce Serían los próximos eliminados Y también de lo que se habla muchísimo en redes sociales Es si Rodel destruyó al equipo tierra O no lo destruyó Porque muchos seguidores mencionan Que sí Que sí lo destruyó Con sus decisiones Tú dime si sí o si no Muchos están saliendo En Twitter por ejemplo Están saliendo en defensa de Rodel Diciendo que él no destruyó al equipo de tierra Que está mal Y que no le quedaba de otra más bien Pero que está mal Que estén diciendo eso Tú dime si sí lo destruyó O no lo destruyó Pero como te digo Son los temas más polémicos El tema de la bala por ejemplo Le están llamando incluso con doble moral Por el tema de que Ahorita critica a Lauro Del tema de Rosa Del tema de que Yo no voy a tener una integrante cojo Aquí en mi equipo Pero ella le hizo lo mismo Al no escogerla Entonces tú dime lo que opinas De la bala Ahí doble moral O no doble moral Y seguimos extrañando Ahí a Miguel Miguel ya está haciendo promocionales Miguel ya está haciendo contenido En redes sociales Vemos que la despedida De Miguel Martínez Fue bastante triste Pero muchos Muchos están sacando Que mínimo Lo hubieran despedido Con una cantada ¿No? Mínimo hubiera cantado Miguel Martínez Ahí en su despedida No lo escuchamos Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y recuerda Tenemos capítulo Hasta el viernes Otra vez O sea Jueves No Ni miércoles Por el tema del fútbol Nos vamos hasta el viernes A ver si nos reponen Esos capítulos Porque vamos atrasados Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Te quiero mucho Cuídate mucho Y sigue disfrutando A tu mami Siga papachónola Sigue queriéndola Nada de un solo día Es para festejarla Todo el año Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Cuídate mucho Bye bye Chau 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 Chau.